En los New Yorkes Me dicen Gucci, babe El negro Gucci No tengo la culpa que Estos a cara fuiste tú la que Dejo que siempre ahora un hijo de puta soy Ya sé cómo me llamas a mí Te conozco Sé que la verdad es difícil para enfrentar Que no me besa el tú despertar Bebé saber si podés olvidarme No hay uno que te lo hagas como yo No hay uno que te la cante como yo No hay uno que te lo guaye como yo No hay uno que nunca te olvide, baby No hay uno que te lo haga como yo No hay uno que te la cante como yo No hay uno que te lo guaye como yo Que nunca se te olvide todas las cosas que te hice Lo que te enseñe, siempre seré tu teacher Dile a tu amiga que eres tú la que te fuiste A ver si te lo creen con esa cara de mango, biche Ya no soy tu baby, ya no soy tu baby Tú no eres mi baby, tú no eres mi baby Desde antes ya no viste, antes éramos los dos Ahora yo solo soy yo Sé que la verdad es difícil para enfrentar Que no me beses A tu despertar, bebé, sabes si podés olvidarme No hay uno que te lo haga como yo No hay uno que te la cante como yo Que no te olvides Que te lo vayas como yo No hay uno que nunca te olvides, baby No hay uno que te lo haga como yo No hay uno que te la cante como yo No hay uno que te lo vayas como yo Como que te llama que se me olvidó No aquí no hay drama, esto se acabó Canto la de Karel G para mi baby Ahora me ves la TV ¡Suscríbete al canal!